Sí, la verdad lo que se ve es muchas ganas de los chicos, mucha predisposición, así de los chicos también y de los padres que extrañaban estas situaciones que hace rato que no se vivían. Y bueno, después disfrutando, ¿no? A todos los que nos gusta el fútbol, es volver a barajar y dar de nuevo y bueno, y con las ganas de demostrar todo lo que han aprendido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, algo que se destaca de Automoto es el tiempo de trabajo que llevan, consolidados en una identidad de juego. Pero más allá de las cositas que hay que ajustar, obviamente, los chicos están en crecimiento y en desarrollo. ¿Se evalúa en el día a día en estos partidos también o se le da cierta libertad para que puedan jugar y divertirse? Sí, si bien nosotros, por ahí lo que hacemos es intentar que los que no juegan tanto a lo largo del año intenten en estos partidos también tener la oportunidad de demostrar, ¿no? Y bueno, nosotros en realidad lo que buscamos es que los chicos aprendan, que piensen que el fútbol puede ser una salida laboral el día de mañana, si se la encara con total responsabilidad. En el fútbol hoy en día es mucho sacrificio, aunque no parezca, si bien es un juego. Ya desde chiquitito uno le inculga que tienen que entrenar para estar en el lugar que están. El club pone las condiciones, nosotros intentamos llevarla de la misma manera y bueno, la competencia que tienen los chicos internos esa es buena, siempre sana. La verdad que los chicos son de fierro, nosotros no nos podemos quejar, tenemos buena cantidad y calidad y bueno, eso se tiene que sostener y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Juan, seguramente esta Copa Ciudad de Tórquins vuelve, devuelve esas ganas de jugar, ¿no? Pero por otro lado creo que también hay un incentivo extra, un plus extra, sabiendo que se está hablando que seguramente en abril comienza el Campeonato de Inferiores también. Sí, sí, eso también es un empujón bárbaro y bueno, ya por lo menos tenemos una fecha de inicio que creo que es después que arranque la primera, creo que el 7 de abril, 7 días después. Entonces, bueno, eso te permite trabajar de otra manera y bueno, y tratar que se sumen chicos y bueno, y seguir intentando de que el técnico de primera pueda llegar a evaluar a alguno de los chicos, ¿no? Si bien Automoto en primera lamentablemente tiene un plantel corto, hay muchos chicos que si bien todavía no están en la edad para estar integrando un plantel de primera, el roce que tienen hoy entrenando también con el plantel de primera, les viene bien y bueno, es una buena oportunidad para que puedan demostrar y bueno, y todo el entrenamiento que han tenido a lo largo de su corta carrera lo puedan llegar a demostrar en reserva y primera, ¿no? Porque parece, por lo que parece, va a ser un año de vacas flacas en el sentido de los equipos que no se va a poder reforzar mucho por el tema de la pandemia y que bueno, y también de hacer dejar de laburar a algunos chicos que por ahí son los que tienen que venir o los que Automoto tenía contratado, es medio complicado, ¿no?